Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias de todo el estado de Texas. Gracias por acompañarnos. El Departamento de Justicia le está dando a Texas hasta el miércoles para decidir que no aplicará su nueva ley de inmigración. El gobernador Greg Abbott firmó una ley hace dos semanas que permite a la policía de Texas arrestar a personas sospechosas de entrar ilegalmente al país. En una carta obtenida por la publicación Houston Chronicle, el DOJ le dice claramente a Abbott que el proyecto de ley del Senado 4 viola la Constitución de Estados Unidos. El DOJ sostiene que la ley firmada por Abbott hace dos semanas durante una visita a Brownsville obstruye la soberanía del gobierno federal en cuanto a las leyes de inmigración. La Corte Suprema dictaminó en 2012 que los estados no podían hacer cumplir la ley de inmigración por su propia cuenta después de que Arizona intentó implementar una legislación similar a la de Texas. En un comunicado, un portavoz de la oficina de Abbott le dijo a Texas Public Radio que el gobernador estaba dispuesto a defender la ley en la Corte Suprema de Estados Unidos. Al menos 31 personas migrantes fueron secuestradas en Tamaulipas mientras viajaban en un autobús a pocos kilómetros de Brownsville, en Texas. Carla González de Texas Public Radio tiene más información. El incidente ocurrió el sábado por la noche cuando un autobús de la empresa Senda se dirigía de Monterrey, Nuevo León, a Matamoros, Tamaulipas. Hombres armados que emergieron en cinco vehículos interceptaron el autobús obligando a los pasajeros a desembarcar cerca de Nuevo Progreso. Los agresores interrogaron a los pasajeros para identificar a quienes planeaban cruzar a los Estados Unidos y los secuestraron, incluyendo a personas de Venezuela, Colombia, Honduras y México. A los cinco pasajeros restantes se les permitió continuar su viaje a Matamoros. Al llegar a su destino, reportaron el incidente. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien se reunió la semana pasada con oficiales estadounidenses para discutir sobre la inmigración, no ha comentado públicamente, pero confirmó el incidente al ser cuestionado por periodistas el martes por la mañana. Soy Carla González, en Reynosa. Cinco ciudadanos venezolanos, incluyendo dos menores de edad, fueron encontrados por la Guardia Nacional de México el martes por la mañana, en Reynosa, dentro de un vehículo conducido por los secuestradores. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dice que las acciones desordenadas del gobernador Greg Abbott de transportar a personas migrantes en autobuses y aviones han causado caos en su ciudad. Chicago es una de varias ciudades con gobernantes demócratas que han sido continuamente el blanco de Abbott en su plan para expulsar a grandes grupos de personas migrantes fuera de Texas. Johnson dice que la falta de advertencia y coordinación deja a los funcionarios locales desprevenidos para ayudar a los migrantes cuando llegan en autobús en medio de la noche. Unos 350 solicitantes de asilo también llegaron a Chicago desde Texas en avión durante el fin de semana de Año Nuevo. Johnson le dijo al programa Face the Nation del canal CBS que las acciones de Abbott están, en sus propias palabras, sembrando las semillas del caos. Poner a las personas en aviones y dejarlas en Chicago, Denver, Nueva York, sin coordinación, sin un manifiesto, no sé cuántas leyes federales o leyes de aviación podría estar violando, pero este tipo de caos no es lo que se necesita en este momento. Johnson pidió al gobierno federal brindar más apoyo para lidiar con el creciente flujo de migrantes. El concejal del Distrito 10 de San Antonio, Mark White, fue arrestado durante el fin de semana de Año Nuevo por conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, White dijo que planea permanecer en su cargo en el consejo. El concejal fue arrestado el viernes por la noche cerca del aeropuerto de San Antonio por un cargo de DWI que significa conducir un vehículo bajo la influencia de alcohol o drogas y fue liberado el sábado bajo una fianza de $2,000. White le dijo a Texas Public Radio en un mensaje de texto que no se sentía intoxicado cuando conducía a casa y que y escribió que nadie debería conducir incluso si ha tomado solo una bebida. El concejal dijo que asume total responsabilidad por sus acciones. Cuando se le preguntó si planeaba continuar en el puesto del Distrito 10, aseguró que sí y ya que en sus propias palabras hay mucho trabajo por hacer para el Distrito 10. White es el segundo concejal de la ciudad de San Antonio arrestado por un DWI. Clayton Perry, quien fue el concejal del Distrito 10 anterior a White, fue acusado en 2022 y recibió libertad condicional sin tiempo de cárcel. El concejal White ha contratado al abogado David Christian para representarlo, el mismo abogado que representó a Perry. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Nos vemos mañana miércoles con más reportajes de todo el estado. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio, yo soy Pablo de la Rosa. Con el equipo de investigación especial más grande de Texas, hemos recuperado más de 13 y medio millones de dólares, protegiendo a negocios como el suyo. Somos un socio luchando contra el fraude en la compensación para trabajadores. Su negocio es más seguro, más fuerte, mejor con Texas Mutual. Desde el acontecendo y el mundo de extrarrocjonás, gracias acabar enANNA. Gracias a todos meiramos. ¡Suscríbete al canal!